Es un curso que se gestionó a través de la Cámara Bonaerense de Turismo, así que el día martes, mañana y el día miércoles se está dictando este curso. Viene gente de La Plata a dictarlo. Es un curso de mozos y camareras que se inscribieron alrededor de 70 personas, una muy buena demanda. Es un curso teórico práctico que va a ser desde las 14 horas hasta las 20 en la Casa de la Cultura. Así que esperamos que la convocatoria fue interesante y que se pueda brindar un buen servicio para todos los que quieren profesionalizarse en ese rubro. Se anotaron muchos restaurantes, casas de comidas rápidas, chicos que están trabajando en los servicios de catering, personas que quizás no tienen empleo y quieren incluirlo en su currículum. Así que bueno, nos pareció interesante la propuesta. Desde el área de turismo siempre estamos viendo que se le puede brindar a la comunidad y está bien poder también darle esta posibilidad a las casas de comida que profesionalizar lo que es el servicio. Gestionar distintos cursos, hay cursos de protocolo, ceremonial y protocolo, hay cursos de hotelería, concientización turística. Estamos viendo, nosotros hicimos petición a toda la rama de cursos que tiene la Cámara Bonaerense y ellos van derivando los cursos que pueden tener a disposición en distintos momentos del año. Estamos trabajando con Ariel en Dipiero, nosotros estamos trabajando en lo que sería la carpa que va a estar con el fogón, con distintas charlas temáticas, estamos viendo el tema de darle un impulso gastronómico en charlas que tengan que ver con la gastronomía y también con la parte de escenario. Bueno, contarles que el día jueves arranca la fiesta, el jueves 28 de septiembre, se va a hacer la elección del granito de maíz, lo está organizando el Jardín Pinocho. El día 29 tenemos la elección de la reina local, con el cierre de Javier Calamaro. El día 30 vamos a tener la elección de la reina nacional, es la apertura oficial de la fiesta y va a estar cerrando Facundo Sarabia. Y ya el día domingo, culminando la fiesta y todos los días que vamos a estar viviendo en Chacabuco y mostrando la fiesta nacional, vamos a tener un escenario con actuación de un festival para chicos, una propuesta para infantiles y familiar, un show de stand-up a cargo de Martín Pugliese, conocido de stand-up y el cierre con Agapornis. Así que esperamos disfrutar de cuatro días lindos de septiembre y octubre en la ciudad de Chacabuco y bueno, todas las noches se va a estar cerrando con las actividades que va a tener la Carpa del Fogón con distintas propuestas de bandas y números musicales locales. Eso lo están trabajando desde el área de turismo, lo están organizando, hay un grupo que está trabajando sobre ese tema y ya hay alrededor de doce chicas que fueron seleccionadas para representar en la elección local. Sí, por supuesto, bueno, se lanzó el plato con maíz, que hay distintos restaurantes de Chacabuco que ya presentaron los platos, el otro día estaba viendo que se lanzó en los medios, a la gente le gustó y hay distintas propuestas. Ustedes pudieron disfrutar de algunas de esas degustaciones y bueno, yo creo que es un punto de partida donde le estamos abriendo a la comunidad trabajar no solamente del maíz desde el campo, sino como el valor agregado del producto maíz, que es el plato puesto en la gastronomía. Chacabuco